Si tenemos éxito aquí hoy, recordarán nuestros nombres para siempre. Si fallamos, nadie sabrá siquiera que lo intentamos. ¡Cobertura! ¡Debo regresar! ¡No! ¡Esta cosa no se quita! ¡No! 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 ¡Un dormitador por allá! ¡Luces encendidas! ¿Qué es eso? Mejor que los billetes. ¡Qué bueno que terminamos! Veamos qué hay aquí dentro, ¿sí? ¡Toma! ¡Esta bomba! ¡Vamos, encendor! ¿Y eso? ¡Afechador, acerco! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Hora de fallar! ¡Despejado! Un poco de luz vendría bien. ¡Eso es todo! ¡Ahora sí! ¡Por aquí! Podría servir. ¡Bachecado! ¡Ella cabeza! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Abajo y a cubierto! ¡Una granada aquí! ¡Recargando! ¡Tengo cara de gusano o qué! ¡Lo siento! ¡Una granada aquí! ¡Recargando! Bueno, uno nunca sabe. ¡Vaya! ¡Sobras! ¡Ay, hay algo! ¡Me guardo esto! ¡No hay salida! ¡Ya! ¡Hay algo! ¡No sé! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Cuidada de ahí! ¡No hay salida! ¡No hay salida! Podría ser vinho. ¡Ven cargando! ¡De nada! ¡Lanzamos más! Por aquí no se puede. Me guardo esto. ¡Por aquí! ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete! Los últimos días de Roma No sabíamos a qué nos enfrentábamos Nadie lo sabía Hicieron lo que pudieron bajo circunstancias inimaginables ¡A la cabeza! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡La puerta! ¡Explosión! ¡No hay salida! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Punición aquí! ¡Para mí! ¡Al suelo! ¿Querían alejar a la gente o guardar algo dentro? ¡Listo a la cabeza! Eso suele funcionar, ¿verdad? ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Un gran gol! ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Un gran gol! ¡Un gran gol! ¡No se cargan! ¡Lista! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! Bien, escuchen con atención. Es un proceso delicado, pero bastante simple. Me alegra que siguieran el ritmo. ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.